te lo hace cualquier maestro, te lo pinta nomás así por encima. ¿En serio? Claro. Hija, ya llegó el hombre que me embarazó de ti. Ay, yo no. Mira, apareciste. Buenos días. Buenos días. ¿Y este quién es? Jorge Bermúdez, mi mejor amigo. ¿Qué tal? Adelante, pásenle. Está abierto. ¿Ah, sí? ¿Estás muy seguro aquí? Ah, de tanto, Jorge, de tanto. Isa, mi amor, ya llegó tu papá. ¿Dónde está la reina? ¡Papi! ¿Cómo estás? Feliz cumpleaños. Bueno, los dejo. Voy a ir a tener algunos invitados, ¿ok? Si acaso es su casa. Papi, mamá le dijo a Alfonso que no ibas a venir, pero yo ya sabía que sí ibas a venir. Todavía no voy a venir al cumpleaños de mi princesa, ¿eh? ¿Cómo no? Mira lo que te trajo papi. Ay, ay, ay. Mira lo que te trajo papi. Ay, está muy bonita. ¿Está lista? Sí. Esta muñeca va a ser tu nueva mejor amiga. Siempre tienes que tenerla cerca de ti y cuando sientas miedo o sientes que estás en peligro, busca en su corazón y ella te va a ayudar. Sí, papá. Mira, saluda a tu tío, Jorge. Hola. Hola, princesa. Felicidades. Gracias. Vete a jugar con mis amigos. Sí, papá. Está bien chingona esta casa. Ay, George, ni tanto, ni tanto, ni normal, ¿no? Oye, ¿quién está Alfonso? El nuevo novio de mi ex. Debe ser un pendejazo, bro. Ahí radica el problema de haberse casado conmigo primero, que mantener el estatus después de mí es complicadísimo. Muñecos como este solo los hicieron una vez. Edson, quiero presentarte a Alfonso, mi novio. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Edson Prieto. Un placer. Me da mucho gusto que la señora tenga ya compañía. Mucho gusto. Adelante. No, Edson. Él no es mi novio. Él es el señor del brincolín. Alfie, mi amor. Hey. Me encargo el término inglés, partner. ¿Qué tal? Alfonso, mucho gusto. Bienvenido. ¿Cómo estás, Ed? Pues bien, ¿qué tal? Yo soy Jorge. Soy el mejor amigo de Edson. Soy tío de Isabel. Mi querido George, estás en tu casa con toda confianza. Por cierto, Sandra habla mucho de ti, ¿eh? Ah, ¿sí? Pues espero que bien. Esa, qué chistosa. Bueno, te encargo a mi hija, campeón. No te preocupes. Isabel y Sandra son lo más importante para mí. Me da la vida por ellas, ¿eh? Mi amor, es un pie. Ay, Isabel, venga, qué guapa te ves. Ay, gracias. Como siempre, mi amor. ¿El baño dónde está? Mija, ¿puedo pasar? Vámonos, cuántas muñecas, ¿eh? ¿A poco son originales? Poncha me la regaló. Siempre me regaló muchas cosas. ¿Sí? Pero la tuya es la más bonita del mundo. Eso. Oye, ¿qué estás haciendo aquí arriba si tu compañero es ese ahí abajo? Es que mis amigos están enojados conmigo. Ah, ¿quién se va a enojar con una princesa como tú? Es que Tomás le dijo a uno de mis amigos que le gustaba y no me quiso decir quién. Bueno, pero eso no me parece como motivo para pelearse, ¿no? Como no me quiso decir quién era, lo amarré y lo mojé con una manguera hasta que me dijera quién era. Bueno, no, Isabel. No está bien hacer eso para conseguir lo que uno quiere en la vida. Pero, ¿no es lo que tú haces con los malos para que te digan la verdad? No, no, precisamente. Yo lo hago con Tehuacán, hija, pero... Mira. Mi trabajo... Mi trabajo no es fácil. A veces me tengo que portar mal. Sí. Pero un poquito nada más para... para poner orden en la sociedad. A mí lo que me gustaría que te quede muy claro, hija, es que yo quiero ser un ejemplo para ti. Eres la persona que más admiro en todo el mundo. Bueno, ya. Prométeme que no le vas a pegar a tus amiguitos, no le vas a amarrar ni nada así. Ajá. Y si me preguntas a mí, al que le gustas es a Tomás. Ay, Tomás, huele a humedad. Sí huele a humedad. Es hora de las mañanitas. Vámonos. Mañanitas. Es harina. Es harina.